Estamos entrando acá a la zona de la costa y acá vamos a ver al Ñandú. Mira el enorme en Xandú. Hola Xandú. Hola Xandú de la India. Hola Onur, Xandú y Rustú. Ahí tenemos el Ñandú. Vamos por allá chaval. El primer animal de la selva, el Rustú, Ñandú, Xandú. Creo que son agresivos. Sí, el Rustú, Xandú, Ñandú, agresivos, agresivos directos. Son agresivos. Quieren picotear a la señorita. Sí, Ñandú, gresivos. Vamos, continuando acá, ya hemos visto el Ñandú. El Ñandú que pone unos huevos enormes. Estamos en la calurosa costa, el chisme negro. Acá tenemos el famoso saisme negro. Perdón, se llama Emú. Vamos a aclarar, vamos a aclarar a nuestros amigos, el Emú. Ahora, ahora vamos a ver al cisne negro. Negro. Es el enemigo del cisne negro de los caballeros del Zodíaco. Ahí está, de yoga. Ahí al fondo está el cisne negro y el cisne blanco. Por allá, por allá más cerca. Tortuguitas. Tortuguitas. Ahí están las Tortuninjas. Ahí, chaval. La Tortuga Americana. Continuando con el este. Acá tenemos al Emú. Ahí te va, ahí te va. Miren, mirenlo, mirenlo, mirenlo. Está atrevido. Viene por ti. Viene por mí. El Emú. El Mu. El Mu. Nos quiere picotear el Emú. Ahí está el Emú. El Emú de Mu. Mira, el pato Pekín blanco. Acá tenemos más en la costa. Pato Pekín blanco. Ahí está, ese es el de blanco que está al fondo. Pato Pekín blanco. Vamos a ir conociendo a los animalitos. Están descansando. Dicen no molestar. Acá estamos en la calurosa costa. En la árida desierta. Agreste. Durísima. Costa. Pero igual, el legado digital llega todo. Vamos a cubrir. Qué penita que no llegue el canguro. Hoy no puede ser. De Australia para el mundo el canguro. No está. No está. El canguro es el atractivo mayor. Al mejor se lo llevan al canguro. Se pasaron. Señores, para informar que no hay canguro. No hay canguro. Se informan todos. No hay canguro. Al hipopótamo. Ahí está la jirafa. Ah, mira, mira. Vamos a ir por el medio. Seguimos nuestro camino por la costa. Acá tenemos a los... Acá está el nombre. Vamos primero, antes de mostrarles, vamos al búfalo de agua. Estos son los terribles búfalos que le hacen, le hacen, le plantan cara al león. Un macho le puede plantar la cara al león. El león solamente se alimenta de los chiquitos. Se aprovecha. En toda la África, en los búfalos africanos. Usan... Es de agua. Es de agua. Es de agua de río. Es de agua. Agua de río, agua de todo el río. Agua de gaseosa también está ahí. Acá tenemos a la jirafa. Más allá lo vamos a ver sacando cuello. Ahí está. La jirafa. Ya para. Miren a la tremenda jirafa. cómo saca el cuello creo que es la la atracción del parque ahí está la jirafa podéis ver en todo su esplendor lo bueno es que no tiene dientes no nos va a atacar ahí están los buitres al fondo como siempre allá que está el chaval la gente venía nos volvamos por allá el chaval a los elefantitos seguimos acá los elefantitos de maqueta de maqueta aquí están los elefantes de maqueta acá vamos a llegar a ver al avestruz mojando, mojando el avestruz nos está escupiendo aprovechando que la gente ahí está el avestruz el ave estruz está descansando el ave estruz el ave estruz está descansando acá tenemos otro ave estruz que está cansado está que abre la boca pero el ave estruz se queda cansado ahí está el avestruz ahí está el avestruz está durmiendo acá en pleno calor ahí pueden verlo dormir el avestruz uy, miró, miró el avestruz el avestruz el avestruz el avestruz el avestruz acá mira de cerca un maqueta uy, tremendos mire el tremendo el avestruz ahí está el avestruz ahí está el avestruz y estamos en el felinario vamos a entrar al felinario el souvenir estamos ahí entrando al felinario acá alerta, alerta, alerta alerta, noticias, noticias un terrible tigre acaba de uy, tiene todavía doble malla doble malla estos son los más rankeados acá los más bravos del gancho acá tenemos a los animales más rankeados de todo el parque ahí viene, ahí viene ahí viene, ahí viene tigre el tigre blanco de la India está asado para molesto como ciertas personas que siempre los veo saludos, saludos gracias haces el malo un saludo como como todo todo es que sí se para a la India no lo conmigo mira tío la India ahí está ahí está ahí está ¿viste? ¿viste? es guapo entonces ¿qué tal es eso? es un tigre blanco sí un tigre blanco 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 que peligroso no vamos a seguirnos dando vueltas por si acaso hemos visto al tigre blanco al tigre blanco la pantera tigre with a white tigre mira dónde se encuentra en la india mira solo de la india como coge el tigre ahí están los tigres los tigres de la india mayormente estos tigres se encuentran en la india en todo la india en todo el país la india es un país netamente selvático ahí viven los pelos de la india acá tenemos otro hábitat creo no es el mismo a vida grandote es el hábitat ahí está el tigre blanco le vamos a pedir prosperidad paz y amor ahí podemos ver al tigre el tigre se encuentran y pum nada era de mentira era de mentira me hicieron la finta los tigres vamos estamos acá en el felinario cuidado el desvaloso acá acá vemos otro tipo de animal y los leones poco a poco los vamos a encarar los leones ahí están unas leonas blancas acá tenemos al lado derecho al león el león se ha puesto blanca del susto tiene ganas de lanzar está viendo fogones de lanza pero lamentablemente no va a romper el vidrio está marcando, está marcando, está marcando el territorio ahí está el león ya que marca ahí está el león, este león mira jovencito machito ahí está bien, se levantó, se levantó el vaguito todo el día durmiendo todo el día durmiendo llegamos acá ahora vamos a leer el nombre, a lo revés ha sido acá león blanco este león blanco más que todo se encuentra en el áfrica ahí está, ahí está el león, la mía no se, su aseo acá está bien bajito acá dentro del felinario vamos a visitar ahora el león ahí está el león el león está al fondo ahí al fondo se ve al león la leona y el león ahí está ahí está el león vamos para allá chavales al león peleador sin leyes al león al león a Simba y así a varios leones aquí está el yopardo abajo se parece a los torongos se parece a los torongos este es más ágil este es más ágil este es capaz de trepar la pared pero no, no, no creo no creo que la alcance pero es más ágil este es más ágil que se puede trepar la pared quiere salir señor estoy bastante en la India se ve que está se ve que está de moda la India acá vamos a mostrarnos al león ahí está el león el león peleador sin ley tenemos acá a leopardo ahí está generalmente se encuentra al norte del África un poco de China y Europa toda Europa el leopardo ahí ya lo hemos perdido al leopardo ahí abajo está ahí abajo está el leopardo ¿ves? el leopardo está que se quiere salir uy, uy, el león ahí tenemos al león el león peleador sin ley ahí está ahí está el león ahí está el león ahí está el león con su melena el león y la leona saludos, saludos a todos león saludos a todos león y ya viste la leona al fondo el león y la leona ahí está al tigre de bengala por eso se dice que las luces de bengala ahí está al tigre de bengala ahí nos vemos a un tigre durmiendo ahí viene el tigre ¿sabes a dónde ponerse? está de calor el tigrario Se ha puesto a mea, a todos nos ha mea Mira, mira, mira Así queda acá Gracias tigre, gracias Eso queda para el TikTok Para el TikTok Oye, hubiese dicho para el TikTok, se levantó Se hizo sus piruetas el tigre Ven para acá Mucha cara, ya te cruzaste ya Ahorita le dices sí Ahorita voy a abrir la puerta Ahorita dicen que venga, venga Le vamos a abrir la puerta Vamos, vamos, vamos Uy, aquí está el tigre Mira, haciendo piruetas de circo Vamos 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 Mucho salvo Acá tenemos un gatito Muy pequeño El jaguarundi Uy, mira En Brasil Este es brasileño El puma, jaguarundi Y perpailurus, jaguarundi, jaguarundi El brasileiro El pumita brasileiro Ahí está en el huequito Ahí está su cola Ahí está su cola Su cola nomás nos muestra Muy malcriado es Mira mi cola De los animalitos Ahí están los búfalos Búfalo, ¿no? Ahí está Muy bien Muy bien Está aprendiendo todo Hay que Hay que Toda la selva Estamos con los búfalos Así que es toro Listo Vamos a continuar Acá tenemos Más al frente La cebra La cebra De Grant Acá tenemos La cebra Como siempre En Legado Digital Primero mostramos El nombre La alimentación Características Se encuentra En el sur Del África A ver A los que saben De qué color Es la galla De la cebra Es una pregunta Que ya se han hecho Un montón De los libros La galla De la cebra De qué color Es Chaval ¿Tienes caramelo? Un chocolate Para regalar Al que me contesta La pregunta ¿De qué color Es la galla De la cebra? Algo pues Ahí está La cebra La respuesta Está en el video Vamos a ver Vamos a ver A ver Voy a parar Para que le hagan Para que le hagan Like En esta imagen Tenga información Seguimos avanzando Seguimos avanzando Acá Acá vamos a encontrar El hipopótamo De El Nilo Se encuentra en el sur De El Nilo Es sudafricano Este hipopótamo Es sudafricano El hipopótamo El hipopótamo Del Nilo Vamos a conocer Al hipopótamo De El Nilo La hipo Ah mira Su pequeña piscina No quiere saber No quiere saber nada Con el sol Es piscinero No quiere saber nada Con el sol El hipopótamo Piscinero Le ha quedado chico Todavía la piscina Es en el río Nilo Le ha quedado chico Porque tiene que sumergirse Todo completito A ver Pregunta Adivina ¿De qué mueren Los hipopótamos Si son tan poderosos A ver Ni el león Los puede cazar ¿De qué se mueren? Adivina ¿Cómo se quiere A ver Vamos a regalar 20 soles ¿De qué se mueren Los hipopótamos? No hay mucho fondo ¿De qué se mueren? A ver Nadie Mira Si son tan poderosos Ni el león Los puede cazar Con son grandes ¿De qué se mueren? ¿Cuál es la tasa De mortalidad más alta De los hipopótamos? Adivina Adivinador La respuesta En el video Se mueren De set Porque no les dan Su Coca-Cola Vamos Después de haber visitado Los hipopótamos Ahora vamos Acá a otro Parquecito Acá creo que Tenemos a los Famosos Ay mira Hay un oso Hay un oso Perezoso A la mitad El oso Pero ahorita Tenemos el nombre Permiso Permiso Acá le vamos a decir El oso de anteojos Ahí ya lo vimos El oso El oso Del anteojos Mira, mira Cómo se le acerca Mira cómo se le acerca A picotear El ave Uy, uy, uy Los picoteos Es que lo que pasa Es que como tienen Bichos Bichos ¿Cómo se llama? Este, mosquitos En el cuerpo Y esos son Creo que los buitres ¿No? Los buitres que molestan A los animales Ay mira El buitre está molestando El oso de anteojo Tienen ya su séptimo baño Para ellos solitos Ahí vamos a visitar A los camellos Ahí tenemos al camello Mira sus dos enormes jorobas El camello bactriano Que se encuentra en el Asia En el norte En Afganistán Afganistán Pakistán A ver Para referencia usted Afganistán Pakistán China Turquía Ahí está Ahí está El camello bactriano En Turquía También está En Estambul Ahí está Que más se encuentra En el norte de la India En Bután En Mongolia Que es El burro Mira El burro El burro El poco atractivo burro El burro más simpático De todo el parque Lo vamos a premiar Está triste La gente no mira Ahí está El burro No le habla Listo El burro Está triste Acá nos encontramos Dentro Ahora dentro Del jardín botánico Ahí al fondo La entrada Para los curiosos Acá tenemos El jardín botánico Para ver Todas las plantas Para que A las que conocen Nosotros tenemos Un video en Legado Digital Cuando fuimos Al Parque Bicentenario Hicimos En el Parque Bicentenario Hicimos El parque Nombramos Todas las plantas Sus nombres Científicos Y todo Lo pueden ver En Legado Digital Ahí Busquen Parque Bicentenario De Lima Por sus 200 años Ahí van a ver Todas las plantas Con sus nombres Y las figuras Un parque Bicentenario 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 Un parque Bicentenario